Y tres personeros del Departamento de Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Dos abandonaron la región y uno cuenta con esquema de seguridad en el departamento. Tres personeros del Departamento de Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley en los últimos días en esta región del país. La más reciente es la personera de la capital araucana Xiomara Sánchez. Desafortunadamente el conflicto armado en el Departamento de Arauca se está escalando de manera progresiva y en este caso además del altísimo número de personas que han perdido la vida también se suma el tema de las amenazas y concretamente las amenazas contra las cabezas del Ministerio Público en los municipios. No solo el municipio de Arauca sino también el municipio de Cravo Norte y el municipio de Arauquita. Son tres personeras que están amenazadas, dos están fuera del Departamento de Arauca ejerciendo su papel desde la distancia. La doctora personera de Arauquita permanece en el municipio pero con un esquema de protección y también tenemos dificultades con el ejercicio del Ministerio Público para los municipios de Puerto Rondón y de Saravena. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca desconoce las procedencias de las dichas amenazas. Ciertamente desconocemos la procedencia de las amenazas, desconocemos la procedencia de estas limitaciones que se están imponiendo al Ministerio Público pero sí advertimos el grave riesgo que hay para los derechos humanos en estos municipios que se están quedando sin Ministerio Público. El Ministerio Público de Arauca sigue emitiendo las alertas tempranas en esta región del país. Las alertas tempranas continúan con plena vigencia, en este caso para los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca y recordemos que hay otras alertas tempranas un poco más antiguas emitidas por el Ministerio del Interior cuando tenían este papel motivadas por los informes de riesgo que emitía la misma Defensoría del Pueblo. Para el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, el departamento sigue siendo una región epicentro del conflicto armado. Nosotros sabemos que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado y por desgracia la población civil sigue sufriendo. El Defensor le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acaten las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo. Las llamadas son las de siempre. Lo primero es a que se acaten las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas, de manera que se tomen medidas de prevención y de protección para la población. Pero también tengo que hacer un llamado para que se respete el derecho internacional humanitario en el departamento de Arauca. Mientras tanto, la personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, sigue despachando desde otra ciudad del país por su seguridad.